Hola, yo soy Raquel y hoy les voy a platicar de cómo me fue con mis lecturas de El Guadalupe Reinas. Estoy muy muy feliz porque este año sí logré leer las 10 que me había propuesto y pues les voy a platicar cuáles fueron. Digo, ya en el video de mi TBR les hablé de ellas, aunque hubo un pequeño cambio, pero pues ahorita ya les voy a poder dar mi opinión respecto a cada una de estas lecturas. Y pues vamos a empezar. Voy a ir en el orden de las consignas, que no fue el orden en el que las fui leyendo, pero así más fácil. La primera consigna era la lectura conjunta de Libros Before Tipos y yo para esta escogí Una noche en el paraíso de Lucía Berlín. Honestamente no fue una buena elección en mi caso. Creo que no es un mal libro, pero para mí no fue nada interesante. Son cuentos y todos de alguna manera como que se van hilando. Tienen como ciertas cosas que podría irse conectando, siento, o al menos esa fue la impresión que a mí me dio. Que pues tratan mucho acerca de temas que tienen que ver con la familia, con las drogas y con el alcohol. Y pues como digo, no fueron cuentos que a mí me interesaran mucho. La verdad es que me aburrió bastante, lo cual no fue buena idea porque pues siendo una lectura para un maratón se me hizo bastante pesada, pero bueno, ya. Ese lo puedo tachar de mi lista. Para la consigna de autora ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, decidí leer La dimensión desconocida de Nona Fernández. Y este libro me gustó muchísimo, pero también me dejó súper triste. Es una historia que va platicando acerca de un agente del servicio secreto durante la dictadura chilena que era encargado de torturar a varias de las personas que tomaban presas y que muchas de ellas pues desaparecieron. Y al mismo tiempo nos va platicando de cosas que tienen que ver con ella misma y con esta serie llamada La dimensión desconocida, que es una serie de ciencia ficción bastante popular. Y la manera en la que va como conectando todos estos temas nos va hablando pues de todos estos horrores que ocurrieron, de todos estos horrores por los cuales pasaron muchas personas. Y también de cómo ella, en cierto punto, cómo ella un poco como que entre que es ajena y al mismo tiempo no, porque como una mujer chilena y habiendo vivido, habiendo estado pequeña durante este proceso, pero no viviendo directamente, no siendo víctima ella de ninguna de estas cosas, pues puede también como observar de otra manera todas las cosas que ocurrieron. Y la verdad es que a mí me impactó muchísimo y como digo me dejó súper triste. Creo que es una novela súper, súper buena. La verdad vale mucho la pena. Para autora mencionada en una serie, película o canción, escogí leer Matar a un Ruiseñor de Harper Lee. Este libro lo han mencionado en varios lados, pero yo lo escogí específicamente por El reto de Rory Gilmore, que es uno de los muchos libros que lee este personaje en la serie de Germall Girls. y siento que es una historia que a mí también así como que realmente no me interesa tanto y que quizás si estuviera escrita de otra manera me hubiera aburrido bastante, pero la manera en la que ella lo va narrando y lo va contando como que permitió que lo fuera disfrutando y que me mantuviera al tanto de la historia. Trata acerca de una niña llamada Scout y su hermano, que son dos niños que viven durante los años 60, 50 en Estados Unidos, que va observando alrededor de ella cuestiones de racismo y de discriminación a personas negras que viven en su comunidad y que también nos va platicando sobre su vida. O sea, es como muy cotidiano en el sentido en el que nos platica, por ejemplo, de los juegos que hace con su hermano y con un amigo que va a los veranos, también de la situación familiar que su madre no está viva y vive únicamente con su padre, que es un hombre súper interesante, un personaje muy, muy genial. Creo que la manera en la que lo narra porque Scout es maravillosa y pues también como los temas que aborda pues son bastante importantes. Para autora que me ha inspirado a crear escogí a Natsuki Takaya, que es la autora de Fruits Basket. Es una mangaka que yo admiro mucho su trabajo desde hace muchos años e incluso uno de los primeros fanfics que escribí en mi vida fue de Fruits Basket. Hace un par de años inicié una relectura del manga, pero me quedé como... pero la pausé, no la terminé. Entonces ahora en la maratón decidí aprovechar y leer el quinceavo tomo, el volumen quince de esta historia y la verdad yo había muchas cosas que ya no recordaba. Siento que como que mi memoria está más fresca de los primeros tomos porque fueron los que más llegué a releer en su momento y pues también porque los releí hace poco. Pero me gusta mucho este tomo porque nos revela ya algunas cosas y además se ve la historia del pasado, de la infancia de Yuki, que es uno de los personajes principales de este manga, que es la rata del horóscopo chino. A mí me encanta Fruits Basket, es una historia muy adorable. En un principio parece como un poco tierna y boba, pero de pronto va haciéndose súper compleja por todos los personajes y por todas sus situaciones de vida. Y además pues también aborda un montón de temas y yo la quiero muchísimo. También leerla después de varios años como que encuentro otros temas, digamos, otras cosas que resuenan en mí y que me llaman la atención y que se me hacen súper interesante. La verdad es que está siendo una cosa muy genial el releerlo. Para antología escrita y o antalogada por mujeres, originalmente había escogido escribir La Infancia, que es una antología de varias autoras. Resulta que yo había entendido mal de qué se trataba este libro. Debí haberlo revisado más antes de seleccionarlo, pero yo pensaba que eran varios cuentos de diferentes autoras que escribían cosas para la infancia, pero no era eso. O sea, yo, como les digo, debí haberlo revisado más antes en no dejarme guiar por lo que creí que era. En realidad, son una serie de ensayos académicos de diferentes mujeres que hablan, que analizan cómo varias autoras mexicanas abordan el tema de la infancia. Puede ser muy interesante para quienes les interese este tema. Incluso a mí sí me interesa este tema, pero mi problema es que son, como digo, ensayos académicos, muy, muy académicos. Y me estaba aburriendo muchísimo. Así que decidí no leer ese y lo cambié por el libro de antaño de Paula Rivera Donoso. Este libro es una antología de cuatro cuentos de fantasía que me encantaron. Ya esta autora es una de mis autoras favoritas y pues en estos cuatro cuentos pues son temas distintos, pero la mayoría de ellos, o al menos tres, el tema central podría decirse que es la amistad. y la magia, el reconectar con la magia, el reencontrar la magia y son bellísimos. Algo que me pasa mucho con la escritura de esta autora es que le llega por completo a mi corazón. Entonces, también fue una lectura que disfruté mucho. De hecho, una de mis favoritas durante esta maratona. De libro pendiente de otro Guadalupe Reinas leí Beloved de Toni Morrison. Este lo había estado leyendo en un Guadalupe Reinas de hace varios años, pero no lo terminé y ahora decidí retomarlo, pero desde el principio volverlo a empezar porque no había avanzado mucho en realidad, entonces dije prefiero leerlo como desde el principio para agarrar bien el hilo y pues ahora sí terminarlo. Este libro es bien, está bien denso, pero es muy, muy, muy bueno. Es la historia de una mujer que vive en una casa con su hija y en esta casa está embrujada por el fantasma de una bebé, otra hija que ella tuvo en su pasado y que murió y que pues ahora está ahí en esta casa. Junto con la llegada o más bien posterior a la llegada de este fantasma también llega una persona del pasado, de la protagonista de cuando estuvo como esclava. Se empieza a desarrollar y empiezas a conocer como toda la historia detrás de por qué ella tuvo que huir, de cómo fue su vida, de qué fue lo que pasó con esta bebé, de qué es lo que ha pasado también en esta casa y con todas las personas que se ven involucradas con ella y luego también cuando a la casa llega una mujer llamada Beloved y pues es un libro que sí habla mucho como de esta cuestión de cómo fue la esclavitud para muchas personas negras en Estados Unidos, de varios problemas que vivieron alrededor del racismo pero también es una historia que habla sobre maternidad, sobre en general como la familia y la verdad es que es un libro muy, muy, muy hermoso. Me encanta la manera en la que está escrito de pronto sobre todo como la tercera parte se vuelve una cosa increíble pero también es un libro que te apachurra muy cañón el corazón te deja a mí me dejó muy triste y me estremeció por completo por cosas horribles 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 que narra y no sé pero al mismo tiempo tiene como un cierto dejo de esperanza y al mismo tiempo tiene cosas muy bellas entonces es un gran libro lo recomiendo mucho también para autora que no faltaría en mi mundo utópico leí Galant de V.I. Schwab V.I. Schwab es una de mis autoras favoritas la amo por eso no podría faltar en mi mundo utópico es una historia acerca de una niña llamada Olivia que es una niña huérfana que tiene una extraña habilidad para ver que ve una serie de criaturas como ghouls unos como entre fantasmas y monstruos que se le aparecen y que nadie más ve ella además es muda y lo único que tiene de su familia lo único que tiene como de recuerdo de sus padres a los que no conoció es el diario de su madre en el que escribió varias cosas que pues ella trata continuamente de descifrar en el que ella ve la evidencia de cómo su madre fue enloqueciendo a partir de la pérdida de su esposo o de la pérdida del papá de Olivia y entre este texto hay una advertencia que le dice que no debe ir a Galant tiene unas cosas bien interesantes respecto a cómo se va desarrollando la historia y tiene además unas ilustraciones que aparentemente son únicamente ilustraciones pero van cobrando un sentido muy importante en la historia y eso me encanta que pase me gustó mucho el libro lo leí en un solo día porque fue una de las lecturas que escogí para el reto de 24 horas leyendo séptimo libro de una autora leí La niña invisible y otros cuentos de Tobey Hanson y no manchen qué preciosos cuentos me gustó muchísimo también este libro son varios cuentos que ocurren y que transcurren en el valle Moomin a excepción de dos cuentos no son los Moomins los protagonistas de ellos sino otros personajes que habitan en este valle y son cuentos muy adorables muy chistosos muy bonitos y también muy interesantes y bastante profundos me encantaron sobre todo uno que trata acerca de una fililonca que así se llama esta criatura que continuamente tiene pensamientos catastróficos e ideas catastróficas me identifiqué también hay uno acerca de un gémul que trabaja en un parque de diversiones pero anhela el silencio y uno de los el cuento que le da nombre también de la niña invisible también es un cuento precioso que además también hace como una mención al invisibilizar a los niños a través del maltrato o de ignorarlos y es muy bello ese cuento también por ejemplo o hay un cuento acerca de un dragoncito y yo amé amé este libro para alternativas de organización política y económica escogí el libro de El eterno regreso a casa de Úrsula Calerín este libro es muy interesante es muy 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 interesante porque la historia principal o más bien la historia es acerca de una mujer llamada Piedra Parlante que es miembro de una comunidad es miembro de una aldea que su padre es un líder militar de otro de otro pueblo y a través de la historia de Piedra Parlante vamos viendo sobre esta sociedad que se inventa Úrsula bueno esta sociedad es en realidad que se inventa Úrsula y de cómo es justamente su organización política y económica y de las cosas tan diferentes que tienen cada una de ellas y también a la vez a nuestra civilización pero algo interesante que yo no sabía de este libro y que quizás me hubiera gustado también saberlo para que no me agarrara de sorpresa es que entre la historia además que incluye textos que son desde cuentos poemas textos como escritos medio académicamente y otras historias también de una investigadora llamada Pandora que está en el futuro y averiguando justo sobre cómo vivían estos pueblos en el pasado va como completando todo y digo que me hubiera gustado saber que pasaba eso porque no solo me sacó bastante de onda sino que quizás hubiera escogido también otro momento para leer este libro porque siento que estos textos se podrían disfrutar más si no los tuviera que haber leído bajo presión de tiempo digamos no todos me gustaron la verdad hubo algunos que medio me aburrieron pero habían otros que sí se me hicieron súper interesantes porque además también no solo desarrolla la cuestión política y social sino también la cosmogonía y las historias los mitos las leyendas y como digo la cuestión cultural también entonces es una cosa increíble la verdad muy muy admirable es un gran libro pero no lo leí en el momento adecuado ya lo releeré en otro momento y por último para la lectura sobre la naturaleza leí el número 12 de Animorphs de Catherine Applegate ya les he hablado adoro esta historia de ciencia ficción acerca de cinco chicos que se adquieren una habilidad alienígena para transformarse en animales a partir de adquirir su ADN para así poder pelear contra una raza alienígena que quiere invadir la tierra a partir de implantarse en los cerebros de la gente y pues es una historia que a mí me ha estado gustando mucho leer y cada uno de los libros está narrado por cada uno de los niños se van rotando las narraciones y en este tomo le tocó a Rachel que es una de mis favoritas de hecho es mi segundo personaje favorito de estos libros vemos una dimensión distinta de bueno no dimensión una parte distinta de Rachel porque Rachel es como una chica súper valiente y como súper fuerte y súper bastante testaruda esas cosas le suelen meterse en problemas vimos lo muy adolescente hormonal que es también también vemos como varios cambios hormonales y varias cosas emocionales en ella van causando también complicaciones con el hecho de que se pueda transformar y eso es muy divertido la verdad es que estuvo muy divertido ha sido el que menos me ha gustado de los 12 que he leído pero no por eso es un mal libro fue divertido como digo leer esto simplemente como que siento que bueno es una saga muy grande es una saga como de 52 libros entonces obviamente algunos libros van a ser más flojitos que otros no me había pasado pero ya me pasó y pues sí y bueno esas fueron mis lecturas de el Guadalupe Reinas esa fue mi experiencia con ellas cuéntenme ustedes cómo les fue en el Guadalupe Reinas cuántos libros leyeron más allá de cuántos libros leyeron qué les parecieron estos libros qué les pareció también Guadalupe Reinas participaron en alguno de los retos y pues espero que estén muy bien espero que tengan una muy muy linda semana y mágicas lecturas bye